El gobierno de la Argentina Porque muchos de los otros aliados hoy están enfrente Sin ir más lejos Moyano hoy Parando plantas de siderar Con un reclamo docente no subsanado No fácil de resolver Que va a continuar en la provincia de Buenos Aires Si no hay una oferta superadora ¿En qué punto está la convulsión social en la Argentina En términos gremiales? A mí me parece que está contenido todavía Todavía está la expectativa Del tema salarial De que se pueda resolver el problema de las paritarias Que el gobierno no presione Más de la cuenta Pero está en estado latente Yo creo que los sindicalistas Están actuando con mucha responsabilidad Y que el gobierno está exigiendo Me parece más de la cuenta Porque En su idea de Repentinamente organizar la economía Está aplicando Lógicas absolutamente ortodoxas Que generan un enorme costo Un enorme costo para Para la gente Todavía eso Está como en una situación De estado latente Y todavía no se ha convertido En un problema Y yo confío Que se pueda resolver bien Y que todos Responsablemente Entiendan lo que está pasando Hoy en día Hoy en día Que los trabajadores Discutan Un aumento salarial Del 30% Parece razonable Teniendo en cuenta Que en los primeros tres meses De este año Se van A ver Vamos a alcanzar Una inflación del 12% Todo eso Me parece que Eso genera Un clima De mucha tensión Pero que hasta este momento Está muy 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 contenida Creo que en gran medida Por responsabilidad De los De los mismos sindicalistas ¿Le sorprendió Que el gobierno Haya convocado tan tarde La paritaria docente Y que aún esté abierta Al expectativo De un nuevo encuentro La semana que viene Y que por consecuencia No tengamos un piso A partir del cual Los gobernadores discutir? Y lo que pasa Es que el gobierno Básicamente Es como que No tiene No tiene plan No tiene No tiene idea Sobre cómo actuar Y va actuando Sobre la marcha Y resolviendo Sobre la marcha Llevaron lo más Que pudieron El problema Económico Hasta que Les explotó Y entonces tuvieron Que devaluar Reconocer la inflación En los meses Que han pasado El Banco Central En los meses Que han pasado Este año El Banco Central Ha sacado del mercado Más de 40 mil millones De pesos Eso es Consumo que desaparece En el mercado argentino Y me parece Que en esa lógica También El gobierno Tensa Todo lo necesario Para que Nadie le ponga Dinero en el bolsillo A los que trabajan Porque Eso sería En su lógica Promover el consumo Y favorecer la inflación Entonces Como esa es su lógica Han llevado también El tema Salarial docente Hasta último momento Sabiendo que Un arreglo temprano Podía significar Una suerte de Acuerdo testigo Que podía Aplicarse A las demás Actividades Y bueno Acá están las consecuencias Los chicos sin clase Y los docentes Sin el salario resuelto ¿Tiene expectativas En el jefe de gabinete El próximo miércoles En el congreso? Me refiero a Capitanich ¿Expectativas de qué tipo? Respecto a que pueda Esclarecer Aclarar temas Ahondar en alguna cuestión De política oficial Es una práctica Que además es buena Es saludable La constitución Lo pide A mí me parece Que es poco Lo que podemos esperar Pero no por Capitanich en sí Sino porque evidentemente Hay una lógica del gobierno Que dice No No cambiamos Nada Lo que estamos haciendo Y no sometamos A debate de nadie Lo que estamos haciendo Capitanich empezó Con un discurso Que pareció atractivo Al comienzo Que pareció Contemplativo Con vocación De oír Y de decir Y se convirtió En un repetidor Del discurso oficial Del que no se sale Un ápice Y esto Actualmente No creo que en el congreso Haga lo distinto Sinceramente Zanini va a ir a dar Explicaciones al senado Respecto a El código penal Usted tiene la impresión Dentro del espacio Donde hoy milita Que es el masismo De que efectivamente Es un proyecto Que la oposición Va a lograr Obstaculizar En el ámbito Del congreso Que el oficialismo Va a imponer voluntades Pese a las observaciones Que desde distintos sectores Se han manifestado A ver Yo aquí tengo una opinión Un poco personal Quiero aclararlo Pero me parece Que en un punto Es muy coincidente Con la de Sergio Miren El código penal Lo que la Argentina Tiene es un enorme Problema de inseguridad Lo que Sergio Está planteando Es que Frente al estado De inseguridad Que se vive en la Argentina Promover Un cambio En las normas penales Puede hacer sentir En muchos casos Una suerte De aliviamiento De la situación De los delincuentes Es cierto Que en la Argentina Hay una sensación De impunidad Enorme La gente siente No que el delincuente Callejero No solamente No paga Por lo que hace Sino que los más grandes Involucrados Que se yo Estamos dando vuelta Con el caso Vudu Todavía La gente siente Que la impunidad Es la regla Y siente Que un cambio En el sistema penal Puede ser interpretado Como más impunidad Ahora La verdad Es que el código penal Aparece Después que todo ocurrió En verdad El código penal Aparece Cuando el delito Se ha consumado No aparece antes Y lo que me parece Es que es donde Comete el principal error El gobierno Lo que nosotros tenemos Es un enorme Problema de inseguridad Si usted me pregunta Yo estoy de acuerdo Con la necesidad De recodificar Las normas penales Y además Muchas de las personas Que lo han hecho Gozan de mi mayor Respeto Y del prestigio Que les corresponde Pero me parece Que el gobierno Equivoca el camino Porque esto es lo mismo Que si estuviéramos Frente a una epidemia Y la respuesta Del gobierno Es hacer hospitales La verdad Que está muy bien Tener hospitales Para atender A los contagiados Pero en verdad Lo que hay que hacer Es evitar el contagio Y el gobierno En materia de seguridad Ha hecho nada Lo vemos cotidianamente Hasta el presidente De la corte Está advirtiendo De que en la Argentina Ha ingresado La criminalidad Organizada Del narcotráfico Y empieza a hacer estragos Y a mellar Los cimientos Del estado de derecho Entonces ¿Qué ha hecho El gobierno nacional Con esto? Nada Y es por ahí Donde debería haber empezado Me parece Que sería muy oportuno Postergar este debate Del código penal Hasta tanto se resuelva Los otros problemas Que tenemos Y que el código penal No va a resolver Como no lo ha resuelto Hasta aquí Seamos francos Porque el código penal En los años de democracia Han tenido infinidad De modificaciones Generalmente Con penas en aumento Y no ha resuelto El problema de la inseguridad Porque el problema de la inseguridad Exige otras cosas Yo le pregunto Paulino ¿Qué es el gobierno En materia de inteligencia criminal? ¿Cómo funciona La inteligencia criminal Del gobierno? Que una mañana Nos desalgunamos Que un señor Que andaba en bicicleta En Palermo Termina baleado Y es el jefe De sicarios De un cartel De la droga colombiana ¿Cómo se entiende? Que no haya ningún sistema De inteligencia criminal Que funcione adecuadamente Que lo detecte ¿No? Claramente Es central Perdón que interrumpa Inteligencia criminal Es central Para poder anticiparse Al delito Y acá no existe Y no hay ninguna norma No hay ningún plan Del gobierno tendiente A instaurar Una inteligencia criminal Que funcione adecuadamente Le presten más atención A la inteligencia militar Que lleva adelante Milani Que a la inteligencia criminal Que es el mayor problema Que tenemos los argentinos Hubiera sido mucho mejor Empezar por ahí Que empezar por el código penal Y me parece que La verdad Con mucha aliviandad Todos tomaron el tema Sin darse cuenta Que este es el mayor problema Que tenemos Y que el código penal Que están proponiendo Objetivamente No va a resolver El problema de la inseguridad Tampoco honestamente Creo que Lo haga más difícil Pero sí estoy seguro Que la gente Percibe esto De un modo negativo Porque sí Que es la profundización De la impunidad Lo escucho de todas maneras Alberto Fernández Desde un lugar Distinto al que separa El propio Maza Usted mismo lo advertía Y no con una oposición Cerrada A las discusiones Del código en sí Sino más bien Por la oportunidad Y por el sentido De la discusión en sí Del cual también Participa el propio Maza Respecto a que Una reforma En el sentido En el que el gobierno La pretende Podría evidentemente O eventualmente Acelerar los tiempos De la delincuencia O generar la sensación Mayor de impunidad O hacer caldo De cultivo De aquellos que Efectivamente No cumplen con la ley Sí Efectivamente es así Yo lo que siento Es que Claramente El gran mérito Que ha tenido Sergio Es el de haber Captado bien La preocupación ciudadana Y desde ese lugar Debo admitir Que tiene toda la razón Del mundo Cuando plantea Que la gente Percibe esto Con preocupación Y entiende La preocupación De la gente Pero a mí me parece Que Amén De que el código Salga No salga Se discuta después Se discuta ahora El problema El código No va a resolver nada No va a resolver Ninguno de los problemas Que tenemos Y lo que estoy cuestionando Con toda seriedad Es el sentido De oportunidad Del gobierno nacional Y de la política Porque la verdad Es que Guillermo Franco También Este no es el código Del gobierno nacional Es el código Del gobierno nacional Del radicalismo Del pro Del socialismo Y Sin abrir juicios Sobre el contenido del código Vuelvo a repetir Que Me merece mucho respeto Sus autores principales Me parece Que es un problema De oportunidad política Básicamente Ese es el tema Y que lo que quisiera Es que estemos discutiendo Otras cosas Que son muy importantes Muy importantes Me parece que Insisto La Argentina No tiene un sistema De inteligencia criminal Que funcione No puede ser Que nos pasen Las cosas Que estamos viendo Cotidianamente Hay elecciones En el partido Justicialista De la ciudad El mes próximo Usted lo tuvo Como presidente En algún momento No participa No cree Que el sello Del PJ En la ciudad Amerite Una discusión Válida O sea Por lo pronto Usted la va a dar Por afuera Yo lo que siento Paulino Es que el peronismo Hace mucho tiempo Que dejó de representar Los intereses De la gente Se ha convertido En un partido Cerrado Como si vuelvo a decir Yo Se parece mucho más A un regimiento Que a un A un Partido político Es un lugar Donde no se debate Donde solo se cumplen Las órdenes Que imparte Un general Que se llama Cristina Kirchner O una general Le gustaría que le digan A ella Pero el partido Carece de todo debate Y a mí me parece Que la política Es exactamente Lo contrario Es un lugar Donde se contraponen Ideas Donde se expresan Posiciones Donde existe Contradicción Y donde se buscan Síntesis Nada de eso existe Hoy en día El peronismo El mérito Desaparecido Lo que más se valora Y lo que más se premia Es la obediencia Y como la verdad Siempre me costó Ser muy obediente De lo irracional No creo que me tengan A mí de ese lado En términos de construcción De alternativas De poder ¿El masismo Será distinto? ¿O el masismo También tendrá En masa Un unificador Siempre de todas Las posturas Con disensos Eliminados? Mire, yo creo Que Sergio Massa Es una enorme Expectativa Para la gente Es una enorme Expectativa Con razón Yo me animaría A decir Que es el único De todos los candidatos Posibles Que es un Que se ha creado Y se ha desarrollado Una democracia Cuando yo digo esto Muchos dirán ¿Eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver Básicamente Con el hecho De que Más objetivamente Tiene una posición De apertura Una posición De criterio amplio Una posición De una cierta Flexibilidad Ideológica Que realmente Muchos de mi generación Inclusive Nos cuesta tener En él El diálogo No es una posición No es una cuestión De postura Es una cuestión Que sale Espontánea y naturalmente El respeto Por el que piensa Distinto En él No es una imposición De la democracia Ni de la forma Republicana Sino que es así Como se ha creado Es la enorme Ventaja Que tiene esta generación Que con todos Los defectos Que tiene la democracia De los 30 años Que llevamos Ha permitido Que se críen Y se desarrollen De ese modo Massa me parece Que además Es un hombre Que a diferencia De otros candidatos Tiene mucha experiencia De gestión No solamente Lo que he hecho Como intendente Lo que he hecho En el ANSES Yo fui jefe De gabinete Del gobierno Que lo tuvo él Como director ejecutivo En el ANSES Y fue impresionante Lo que hizo en el ANSES Me parece Que tiene mucho Para dar Mucho para dar Y su lógica De construcción También me parece Interesante Porque es una lógica Que se escapa De las estructuras Partidarias Y de los acuerdos Cupulares De los acuerdos De dirigentes Y está mucho más atento Muchísimo más atento A ver cómo se acerca A la gente Todo este debate Que dio en soledad Sobre el Código Penal Más allá De cualquier diferencia Que hasta yo Puedo tener con él Es un debate Que lo hace Percibiendo Cual es la reacción Ciudadana Y eso me parece Que le da Un enorme valor Y le da Un enorme contenido En vistas ¿Usted lo definiría Como un pragmático Como el propio Massa En algún momento Definió a Néstor Kirchner? Es un pragmático Pero no carente De valores Eso es algo Que yo he descubierto Mucho Con Sergio Porque en algún momento Hemos discutido Estas cosas En algún momento Le he reclamado Más contenido ideológico Y me doy cuenta Que él es un hombre Mucho más Menos apegado Al ideológico Que yo Mucho más pragmático Si se me permite Pero Pero con muchos valores Con muchos valores Porque no es un pragmático Amoral Es pragmático Con muchos Con muchos valores ¿El acuerdo con Repsol ¿Es un buen acuerdo? Y depende Como se vea Depende Como se vea Me parece Que el país Necesitaba poner fin A este problema Sin ninguna duda Cuando yo en aquel momento Planteé Que la Argentina No podía quedarse Con las acciones De Repsol En YPF Sin una compensación Y me llamaron Lobista de Repsol La realidad es que La historia demuestra Que tuve razón El problema es que El acuerdo Me parece que Termina pagando Mucho más De lo que se debía pagar Ya no hago Un rejuicio Sobre todas Las patoteadas De Kicillof O sobre lo que dijo Debido De que Repsol Le iba a tener que pagar A la Argentina Por los daños ambientales Digo que A la Argentina Objetivamente A la Argentina El acuerdo Le va a costar 10 mil millones De dólares Y digo también Que hay cosas Que no conozco Del acuerdo Que quiero Quiero creer Que lo van a poner En pleno debate Del Congreso Pero no conozco Sé que hay Cláusulas de indemnidad Cláusulas de inmunidad Quiero ver De qué se trata Todo eso No lo conozco Y no lo sé Pero Pero sí me parece Que la Argentina Necesitaba No aparecer Ante el concierto De las naciones Como un país Que podía quedarse Con los bienes De otros Sin compensarlo ¿Cree que es El primer paso Sumando a Club de París Quizás La negociación Con los holdouts Si es que la corte Norteamericana No falle en contra De la Argentina En el medio Etcétera Para la vuelta A la Argentina Al mercado de capitales Y que el desendeudamiento Ya quedó atrás Y que por lo tanto Ya la propia emisión De bonos Para el acuerdo Con Repsol Implica que la Argentina Ha vuelto a emitir deuda Yo creo que la emisión De bonos Con el acuerdo Con Repsol Es que no les quedó otra No es vocación De endeudarse Ni de tomar crédito Me parece que la Argentina Todas estas cosas Que usted planteó Paulina El acuerdo con Repsol El club de París El fin de los juicios Con los holdouts El fin de los juicios En el SEAVE Todas estas son condiciones Necesarias Para pensar En el financiamiento Pero me parece Que hacen falta Otras cosas Me parece que el gobierno Es un gobierno Que ha generado Mucha desconfianza En el mundo Y en los inversores La Argentina Es el único país Que no se benefició Con la crisis Del mundo central Recibiendo inversiones Genuinas De la comunidad internacional La Argentina Hace dos años Que no recibe Inversión europea Original Solo hay reinversiones De los que están Y me parece Que finalmente No sé Si el mundo Le va a creer Al gobierno Que hizo Todo lo que hizo Porque además El gobierno Hace estas cosas Y sigue despotricando También Contra Contra los inversores Ya Cristina Por lo menos No dice más Que el mundo Debe copiarnos Y Lo que en su momento Era el fin Del mundo Cuando Del mundo central Cuando entró En crisis Europa Y Estados Unidos Después de De la caída De Lehman Brothers Ahora no dice eso Dijo tímidamente El otro día Ahora el mundo Se recuperó El mundo central Se recuperó Y Y a nosotros Nos va a ser más difícil Con lo cual Ella tiene la lectura Bastante adecuada Pero lo que sí Falló totalmente En su pronóstico Alberto Tiene muchas dificultades Cristina En materia económica Para pronosticar Adecuadamente Alberto Kicillof ¿Tiene la estatura De ministro? ¿Tiene el volumen La magnitud? En ese contexto De la discusión económica Y demás ¿Por qué hay algún planteo Respecto a Si es este equipo económico El que puede dar Las respuestas Y las soluciones Que los inversores Yo tengo una opinión Personal en este punto Gran parte De los descalabros Que vivimos en la economía Son responsabilidades de Kicillof Porque Kicillof Fue el ministro de economía De todo el segundo mandato De Cristina Kicillof Fue el que avaló El cepo cambiario Kicillof Fue el que avaló El cierre de las importaciones Kicillof Fue el que avaló Los edines Y ese vergonzoso Blanqueo Que ni siquiera Los delincuentes Animaron a blanquear Kicillof Es un corresponsable De las consecuencias Inflacionarias Que hoy padecemos Yo digo La verdad es que A mí no me confunden No era Lorenzino El responsable Era Kicillof El responsable Lorenzino Ponía la cara Y en los reportajes Pedía a Iris Porque se daba cuenta Que él no estaba En condiciones De dar respuesta Kicillof es el gran responsable De todo lo que nos ha pasado Y de lo que nos está pasando Y lo que no tengo en claro Es Bueno Si él está en condiciones De sacar adelante La verdad es que Si alguna vez fue marxista O si alguna vez fue Keynesiano La política que están aplicando Hoy es una política Muy ortodoxa Que se parece mucho más A los peores ortodoxos Del consenso de Washington Que a lo que alguna vez Planteó Keynes Y esta es la realidad De cualquier modo Yo creo que es mejor Que hagan esto Que no hagan nada Pero creo que hacen esto Porque se dejaron Estar mucho tiempo Y salir del pantano Ahora es mucho más difícil Habló Elisa Carrió Esta mañana Y dijo La Argentina dejó entrar A los narcos Y el principal responsable Es Aníbal Fernández Ah bueno Eso sabrá Textual de Carrió Le amerita algún comentario Sí, le sabrá de Carrió Porque lo dice Yo no sé Yo no me hago cargo De esas cosas Yo creo que Como el problema Del narcotráfico Es un problema muy serio Hay que abordarlo Con mucha seriedad Y la verdad No es un problema Exclusivamente argentino Es un problema Que padece El mundo moderno Y muchos lugares De América Latina Está claro Que como es nuestro problema Debemos abordarlo Con seriedad Y resolverlo Pero simplificar Las cosas Diciendo que una persona Es el responsable Del crimen organizado Que se ha desarrollado Mundialmente Me parece un poco exagerado Por encima de todas Las diferencias Y apreciaciones personales Que me reservo Sobre Aníbal Correcto Respecto a la propuesta De la presidenta De limitar la protesta social Independientemente De las circunstancias Y del historial Del gobierno En este sentido Y demás ¿Es válido? ¿Es un debate Que se pueda dar? Absolutamente Es absolutamente imprescindible Y las organizaciones sociales Tienen que darse cuenta Que no pueden seguir Reclamando de ese modo Porque los piquetes Surgieron en un momento De profunda crisis De la economía argentina Con una pobreza Del 57% Y con una desocupación Del 25% Esto no es lo que pasa Hoy en día No se justifica De ningún modo Que alguien Corte una calle Corte una ruta Tome un edificio Y tenga en vilo Al resto de la ciudadanía Me parece que hay que cambiar El método de protesta La verdad que en todos Estos años Yo aspiré A que lo entiendan Pero veo que Hay muchas organizaciones En Crescuesta Me doy cuenta Que muchas organizaciones De izquierda Básicamente El Partido Obrero Toman esa metodología Y me parece Que en verdad Hay que revisarla Porque es muy injusto Para el resto De los ciudadanos Tienen todo el derecho A protestar Tienen todo el derecho A criticar Pero definitivamente No tienen el derecho De hacerlo de ese modo Alberto Dos o tres preguntas finales La primera Imagina una gran interna En el Frente para la Victoria Entre Scioli Urribarri Urtubey Randazzo Alguno más Para validar No sé cómo será Esa interna La verdad es que creo Que el oficialismo Tiene un candidato Más fuerte que otros Que Scioli Sin duda Scioli está en mejores condiciones Que cualquier otro Por lo menos Por lo que dicen Las encuestas hoy en día El problema es que Me da la impresión Que por el momento Scioli Está pregonando En un lugar Donde muchas veces No lo quieren Pero es su decisión Él quiere ser El representante De la continuidad De Cristina Y bueno Es su decisión Me parece que es el Que está en mejores condiciones Después todo me parece Legítimo Todos pueden sentirse Con derecho A aspirar A ser los representantes De ese espacio Que en términos De poder electoral Ha menguado Significativamente Pero tienen derecho A hacerlo ¿El masismo Tendrá una oferta En la ciudad De Buenos Aires El año que viene? Va a tener que tener Una oferta A nivel nacional Y también en la ciudad Hay que trabajar En todo el país Y hay que trabajar También en la ciudad Para eso Y usted podría ser ¿Y usted podría ser Ser el candidato Quienes quien es el mejor En la capital? Tendremos que llevar Al mejor candidato Que tenemos Y al que le toque ser Que si es Si me toca ser Seré Pero si es otro Lo acompañaré encantado ¿Usted es de los que vio bien El paso de Otacé Estamos otros Que pensamos Un poco distinto Y bueno Y que en todo caso Es uno Entre muchos Me parece que Lo de Otacé No hay que medirlo Tanto Cuando el frente Defección En el gobierno nacional Evidentemente Para el gobierno nacional No pasó Desapercibida Y eso En todo caso Una sintomatología De cómo se va Desgranando El poder del oficialismo Alberto Fernández Muy gentil Muy generoso Por este ratito En la mañana de Infobae Muchas gracias Un gusto Y gracias a ustedes Termine bien la mañana Buen día